y cómo te fue ahora en el festival de la salsa en Veracruz, cómo te trató la gente, esa es una, y otra, siendo un hombre tan exitoso y triunfador, ¿qué te emociona? Pues en Veracruz siempre nos tratan muy bien, es impresionante ver tanta gente, toda la noche, yo creo que es el aforo mayor que ha tenido la salsa en cualquier sitio, por la naturaleza de dónde se hace, prácticamente la ciudad era de Salcero, y cuando tú ves las vistas aéreas que se publican en el otro día, te emocionan más todavía, y Veracruz para nosotros los Salceros siempre ha sido casa, así que se lo agradecemos mucho a todos ellos. A mí me emociona todavía, bueno, muchas cosas, a mí me emociona, la vida misma me emociona mucho, me emociona el calor que te da la gente cuando te ve, que a veces ni te conoce, y a través de la música haces un lazo muy estrecho, a mí me emociona eso, me emociona ver cómo la gente hace suya una canción que tú cantas, por determinada, por determinada experiencia que haya tenido personal, y me emociona ver los niños, me emocionan los ancianos, me emocionan los animalitos, me emociona todo eso, porque la vida está ahí para disfrutarse de ese lado, y hay cosas que a veces la prisa nos hace que nos perdamos. Entonces ya cuando uno tiene un poco de más experiencia, baja un poco la velocidad, pues entonces se da cuenta de todas esas cosas que en realidad te emocionan mucho. Gracias.